hija de edith gonzález por fin reaparece al lado de su padre al parecer una nueva noticia la hija de edith gonzález constanza acril reapareció después de la ausencia de su madre esto porque constanza acompañó a su padre y a su esposa de su papá paulina velasco a votar al lado de sus dos hermanas menores donde se le veía muy bien muy feliz con la nueva vida que tiene ahora vemos a constanza siendo una joven muy guapa al igual que su madre quien se ve que se ha ido recuperando poco a poco de la ausencia de edith gonzález pero obviamente aún la recuerda quien se ausentó hace dos años la joven ahora ya tiene 16 años y es toda una señorita sin duda su madre estaría muy feliz y orgullosa de ver lo mucho que ha crecido